¡Ja, ja, ja! Ese fue el anzuelo para traerte hasta aquí. ¿Entonces me engaño? La mitad del mundo engaña a la otra mitad. Nunca falta gente crédula como tú. ¿Estás escuchando ruido Biggie? 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 Gracias por ver el video. Estás escuchando ruido, B-B-S. Estás escuchando ruido, B-B-S. Estás escuchando ruido, B-B-S.